¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Hoy, Rumin San Juanero en la Puerta de Alcalá en el Parque del Retiro. Como veis, hoy no estoy en la terraza de siempre, sino que estoy en Madrid. Ayer, viernes, hicimos la charla del Iron Man Recovery, donde hablamos del colchón, de las propiedades del descanso, de las importancias que tiene descansar, junto con otros elementos que son muy importantes para el rendimiento. Fue una pasada, la verdad es que es una gozada ir siempre a estos eventos y ver cómo os volcáis, cómo venís, las fotos, el cariño que nos dais. Impresionante, lo pasamos en grande. Estuvimos con Valentí San Juan, con Marc Ninde, Arroba Integma Fisio, estuvimos con la gente también de Iron Man Recovery, estuvimos también, bueno, con todos vosotros, y la verdad es que fue una gozada. Hoy hemos tenido que madrugar de nueve, pero con muchas, muchas, muchas ganas, y ahora ya a desayunar un poco y hacia el Retiro, a la Puerta de Alcalá, a ver cuántos de vosotros venís, que va a ser una gozada, lo vamos a pasar en grande. ¡Venga, venga! ¡Aquí me gusta! ¡Ah, darle duro! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! ¡Eh, que le estáis pegando caña aquí, eh, al asunto! ¡Tira, tira, tira! ¡Venga, tira, tira, tira! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, muy bien! ¡Ahí, a darle, vamos! ¡Venga, chicos, que le estáis pegando una caña! ¡Venga, tira, 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 tira! ¡Muy bien! Pero bueno, es que los veo correr y es que se me va el alma, se me va el alma, madre mía, qué ganas que tengo de correr. ¡Venga, tira, 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 tira! ¡Vamos! ¡Venga, a darle, hola! ¡Vamos, a ver esa máquina! ¡Venga, eh, un besito, un besito! ¡Han pasado por aquí! ¡Venga, todo para adelante! ¡Venga, chicos! ¡Venga, venga, a darle, a darle! ¡Venga, venga, a darle! ¡Venga, chicos! ¡Uh! ¡A ver! ¡Venga! ¡Venga, no puedo correr! ¡No puedo correr, pero estoy corriendo un poquito, como el que no quiero la cosa! ¡Sanjuana, que no puedes correr! ¡Ya, pero es que se me va el alma, nada! ¡Dos metros, dos metros! ¡Venga, páralo, páralo! ¡Trato de arrancarlo! ¡Venga! ¡Trope, te la rodillo! ¡No, qué tal! ¿Cómo habéis corrido? ¡Bien! ¡A tope! Tú me sabes mal no haber podido correr con todos, pero el próximo día, en lugar de 200, venir 15 personas, lo arreglamos antes. ¿Sabes qué me están pidiendo? Que es verdad que no hacemos... ¡Un estrictiz! ¡No, no! No, no, me están pidiendo a ver si organizamos algo también de montaña, de correr un poco por montaña. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde podríamos hacerlo? ¿Dónde se podría hacer esto? ¿Dónde se puede hacer esto? ¿A la sierra? A la sierra, a la zona norte de Madrid. A la zona norte de Madrid. Pues oye, a lo mejor la próxima vez que vengamos intentamos a ver si podemos montar esto. Pues no. ¡Ah! ¡Madre mía! Ya no se ha podido el invento. Yo les había dicho, no, hay ningún problema, claro que sí. Que al final pensamos de hacerlo aquí porque dijimos, joder, estamos aquí al lado, teníamos dos horas y también pensamos, para una vez que vamos seguramente habrá más gente que lo tendrá más cerca y tal. Bueno, pero nos comprometemos que algún día haremos eso, ¿no? Sí, sí. Venga, va, que es que si no me matan, les he dicho que sí a todos, ¿sabes? Vale. Oh, tengo hambre, ya son casi las tres y cuarto. Tengo que comer algo. Malinti duerme y voy a la cafetería. A ver si hay algo bueno de comer. A ver, ¿qué me aconsejáis? Bocadillo, galletitas con chocolate. O que algo me espero. Me espero a llegar a casa y comer a vosotros porque tengo mucha hambre. Sándwich de pollo graseado y una agüita. No es lo más sano del mundo que no me podía comer a la casa. Así que esto es lo que queremos hacer. Gracias. No podía haber elegido peor. Me he estado pensando un rato allí, ¿eh? ¿Qué haces, Mercé? A ver, ¿qué vas a comer? ¿Qué tal? Resulta que esto lleva como una especie de mayonesa o no sé qué. Que no me está gustando nada. Pero bueno, hay hambre. Me comodía porque... Y a ver si le puedo engañar a Valentí para regalarle esta. A ver si me hace caso. Me ha escuchado. Pensaba que estaba con los auriculares y no me oía. Y el tío resulta que se estaba quedando con todo. A ver, estudiamos. Y por fin, casita, sofá, adiós. Hogar, dulce hogar. Madre mía, qué ganitas que tenía de llegar a casa. Pero esto no se acaba aquí. Ahora editar este vídeo, que es el que vais a ver esta noche. Y mañana, mañana, mañana. Trail de San Fos. ¡Wuuh! Esto va a ser una fiesta. Va a servir para culminar esta temporada que, bueno, no terminó muy bien. Porque no pude terminar mi ultra trail. Que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Mañana no voy a poder a correr en este trail de San Fos. Pero voy a estar allí para animaros a todos y para compartir y disfrutar con todos la fiesta que tenemos preparada. Porque no solamente va a ser un trail, una carrera, sino que va a ser una fiesta. ¿Y por qué os digo esto? Porque van a estar los de Nasty Mondays pinchando. Va a estar Estrella Damm con una cervecita bien fresquita para cuando terminemos podamos disfrutar. Habrá una butifarrada. Va a haber de todo. Se ha preparado todo a lo grande. Así que tengo muchas ganitas. No faltéis, voy a pasar lista, eh. Todos los que me habéis dicho que vais a estar, voy a pasar lista uno por uno. No os lo perdáis porque vamos a reír, a disfrutar, a correr. Nos lo vamos a pasar súper, súper, súper bien. Bueno, fin de semana súper completo. Nos fuimos el viernes de aquí desde Barcelona. Tuvimos un montón de reuniones para Gordon Sin. Luego fuimos a lo de Entren a tu descanso con Iron Man Recovery. Que fue una pasada. ¡Buah! Me encantó toda la gente que vinisteis. Y el apoyo que me disteis y lo bien que lo pasamos y lo divertido que fue. Luego esta mañana el Running San Juanero, que también ha sido una pasada. Y mañana más. Así que va a ser un fin de semana a tu tiplén. Bueno, chicos, ahora ya toca entrenar, empezar a entrenar muy bien lo que es la fuerza y la bici para prepararme para la temporada que viene. Os iré contando como siempre cositas. Y lo que os digo siempre, sobre todo, a disfrutar que son dos días. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Waay!